Viaje a Tucumán, un torneo campeonato nacional de volei que lo organiza el Club Complejo Belgrano. Empieza hoy y termina el domingo y la verdad que es un torneo bastante importante porque hay equipos de todo el país. Bueno, este equipo, ¿hace cuánto que están jugando? ¿Cuándo practican? Nosotros estamos compitiendo hace cuatro años como club en la Federación, en la Asociación Salteña de Volei. Hoy, entrenamos en el complejo y ahora que no había luces, estábamos entrando en la Plaza Dávalo. Por lo general, con los barrios estamos casi todos los días, menos los miércoles. Bueno, o sea que ya tienen alguna competencia encima o no, es la primera. Sí, sí, ya viajaron el año pasado dos regionales, salimos a torneo abierto, ya tienen bastante experiencia. Por lo menos la mitad de este grupo ya tuvo otro viaje. ¿Cuántos son los integrantes del equipo en total, digamos, o del club? Y es masculino y femenino. Los varones calculamos que somos más o menos más de 30 y las chicas también. ¿Y este es el equipo de qué categoría? Categoría sub-17 masculino y son 11 los que viajan. Bueno, van a participar y es un torneo regional, nacional. Es un torneo nacional porque hay equipos de todo el país. Por ejemplo, hoy día nos toca jugar contra un equipo de misiones y en la zona hay un equipo también de Santa Fe y hay bastantes equipos de todo el país. O sea que, digamos, ustedes llegan y ya van a la cancha. Nosotros llegamos, nos hospedamos y automáticamente salimos a jugar. O sea que ya tenés el equipo definido, vos ya vas preparado, digamos. Sí, ya vamos listos. Ya vamos listos.